Las noticias, protagonistas, y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio, la voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son ya las, ya les voy a decir, son las nueve en punto de la mañana de este martes doce de septiembre del año dos mil veintitrés. Y en este momento, a las nueve, ya pasó un minuto, a las nueve y un minuto de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito ciento siete punto uno FM, la emisora del sur de Miami. Usted también nos puede sintonizar en su teléfono celular con la aplicación actualidad Media Group. Esta aplicación, usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también puede sintonizarnos, estar en contacto con nosotros por éxito ciento siete punto com. Aquí recibo el saludo de Saed Abón en Orlando, José de Villa en la tierra del sol amada, según el poema de Udón Pérez, Maracaibo. Fidel Moreno desde los altos mirandinos en Venezuela, Juan Bautista González en Caracas, Carlos Cuevas en Filadelfia, Edgar Bravo en Madrid, Carlos Ramírez desde la Serena, Chile, Henry Moreno en Atlanta, es oriundo de Valencia, y por supuesto, doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente y con todos nosotros. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para éxito ciento siete punto uno FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Hoy tenemos un programa bien cargado. Estoy muy contenta con esta pauta de noticias el día de hoy. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa desde Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Saludos, muy buenos días desde Madrid a todos los oyentes y al equipo en el estudio. Jesús Carreño está en los controles. Muy buenos días, Jesús. Muy buen día para todos. Y Carlos le está acompañando en esta mañana, Carlos oriundo de Mérida. Buenos días, Carlos. Buenos días, equipo. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy en el calendario, en el santoral católico, es el día de Santa Dulce. No conocía. Conozco a muchas dulces y muchas mujeres dulces y muchas de nombre dulce, pero no sabía que existía o que existió una Santa Dulce. También es el día de Santa Plácida de Verona y San Pocio Poncio de Roda. En el calendario astrológico para el día de hoy, repite menguando la luna de Leo, que es la luna de la... en la que usted va a imponerse por fin, en la que le van a reconocer a usted sus méritos, todos sus esfuerzos. Es la luna de... en la que usted por fin va a reinar. Así como decía que el programa de televisión reina por un día. Bueno, será por un día, pero reina al fin. Luna menguante en Leo, sol en Virgo y Mercurio Retrógrado, este martes 12 de septiembre del año 2023. Hoy, 12 de septiembre, es el día de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Es también el día internacional de acción contra la migraña. Es el día internacional del crochet, el tejido a crochet o ganchicho, técnica artística mediante la cual se utilizan hilos de lana y una aguja de tejer. Rodalicia decía que teníamos una... una pauta, una agenda bien interesante para el día de hoy. Pues vamos a comenzar en Caracas, con Saúl Cabrera, de la encuestadora Consultores 21. En un estudio reciente de esta encuestadora, 55% de los venezolanos dice que no le importa que un candidato a primaria se esté inhabilitado, ya que presume que se podría lograr una habilitación para que participe luego en las elecciones. En Washington vamos a conversar con el periodista Rafael Bernal de Dijil. Un juez federal rechazó el intento del exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mike Meadows, de trasladar su caso penal en Georgia, a un tribunal federal. Esto tiene consecuencias importantes, entre otros, para el propio Donald Trump. Kim Jong-un llegó a Rusia en su tren blindadísimo. Cruzó la frontera para reunirse con Vladimir Putin. ¿Qué implica este encuentro? Eso lo vamos a abordar con el internacionalista César Niño en Bogotá. Vamos también a ocuparnos del espacio exterior. El telescopio web descubre metano y dióxido de carbono en la atmósfera del exoplaneta K218b. Ni siquiera tiene nombre. Lo que tiene para identificarlo son unas letras y unos números. Significa que allá lejos, a 120 años luz de nuestro sistema solar, podría haber vida. Y en la ciudad de Los Ángeles vamos a conversar con Marcel Raskin, el productor de esa maravillosa impactante película Simón. Esa será nuestra agenda para el día de hoy. ¿Y el foro? Pues el foro se lo vamos a dedicar a la corrupción y a Odebrecht, uno de los casos más representativos de corrupción en la América Latina. Esto lo vamos a abordar con Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, quizá el único país latinoamericano donde no se ha castigado a nadie por la corrupción de Odebrecht. Y con Joseph Polizuc de Armando Info desde Ciudad de México. Esa es nuestra agenda para este martes 12 de septiembre. Reparando en las efemérides del día de hoy, en el siglo V antes de Cristo se libró la batalla de Maratón, donde los griegos derrotaron a los invasores persas. Y de allí salió Filipides, corriendo para informar en Atenas, hemos vencido. Murió al llegar al sitio. Y en su honor, en su homenaje, se corren 42 kilómetros todos en todas las olimpíadas. Es una prueba olímpica de atletismo y se llama Maratón por eso, porque fue a propósito de la batalla de Maratón. 15 de... no, perdón, que 15. 12 de septiembre de 1502 a las costas del actual Nicaragua llega Cristóbal Colón bautizando el cabo Gracias a Dios. Dos años después, Colón zarpó hacia España, concluyendo lo que fue su cuarto y último viaje a América. El 12 de septiembre de 1847, cerca de Ciudad de México, en el marco de la intervención de los Estados Unidos en México, comienza la batalla de Chapultepec, donde se destacarían los famosos niños héroes. En el... el 12 de septiembre de 1943, en el Gran Sasso, en Italia, un comando alemán al mando del capitán Otto Skorseni, en una operación comando extraordinaria, todavía se habla de ella, liberan a Mussolini de la prisión. Lo curioso es que dos años después, el mismo día, 12 de septiembre de 1946, en Pavia, encuentran el cadáver de Mussolini, que había... se habían... lo habían robado cuatro meses antes. El 12 de septiembre de 1949, en Alemania, se proclama la República Federal Alemana. Theodor Heuss es el presidente y el primer canciller federal es Konrad Adenauer. El mismo día, pero en 1990, se firma el tratado dos más cuatro, también conocido como tratado sobre el acuerdo final. Fue un acuerdo firmado en Moscú entre la República Federal, o Alemania Occidental, y la República Democrática, o Alemania Oriental, más las cuatro potencias que controlaban la... la Alemania ocupada. A partir de allí, pues, empezó el proceso para devolverle a Alemania su plena y entera soberanía, y entró, pues, el tratado de unificación. 12 de septiembre de mil nove... de mil novecientos... no, mil ochocientos ochenta y ocho, nació una persona que fue muy querida, actor, cantante francés, Maurice Chevalier. El 12 de septiembre de mil novecientos diez, se estrenó en Múnich, la octava sinfonía de Gustave Mahler. Así comienza, Vini Creators Spiritus. Se le conoce como la sinfonía de los mil. Ese día de su estreno, en el escenario, estaban mil veintiocho músicos, y esta grabación que estamos escuchando es bastante reciente, del año pasado, de Gustavo Dudamel, con la Filarmónica de Los Ángeles. El 12 de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, nació Barry White. El editorial, con César Miguel Rondón. Leo esto que firma María Bandera en la página de la COPE, el medio radial español. Pese a la tremenda magnitud del terremoto, el rey Mohamed VI sigue con su férreo hermetismo marcado por menos apariciones públicas y más estancias privadas en otros países como Francia, donde precisamente le sorprendió el peor desastre natural sufrido por el país magrebí en décadas. El pasado sábado, el rey mostraba su agradecimiento a los países hermanos y amigos, así los llamó, que habían expresado su solidaridad tras el terremoto. Sin embargo, Rabat ha autorizado únicamente a cuatro países, España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, a enviar equipos a las zonas afectadas. Apela a cuestiones logísticas, pero pocos dudan de un trasfondo político de mayor calado. No hay que olvidar que en Marruecos el rey goza de amplios poderes políticos, tiene la última palabra en política exterior y el gobierno debe rendirle cuentas. El recelo del monarca ha implicado desoír ofertas de Alemania, Turquía, Italia o Portugal, también de Francia, con quien las relaciones no pasan por su mejor momento. Es uno de los que más podría ayudar, dijo el periodista de la Cope Ángel Expósito, en Marrakech. Mohammed VI, dice Expósito, está enfadado con los franceses, aunque luego se vaya de vacaciones con los amigos a París, donde parece que dispone de un lujoso inmueble. De hecho, ya nadie duda a estas alturas de que el monarca se encontraba el pasado viernes en París, lo que derivó en las primeras horas tras la tragedia en un silencio que no se rompió hasta pasadas 18 horas cuando Mohammed VI reapareció en una reunión de trabajo en Rabat. Lo cierto es que el rey Mohammed VI ha dicho no, no quiero la ayuda de Francia, no quiero la ayuda de Italia, no quiero la ayuda de Turquía, por sus razones políticas que tenga. Y estos países que bien podrían ayudar, sobre todo Francia, pues quedan de lado en un momento donde los muertos, los desaparecidos, se suman pues por centenas, tres mil y tantos ya. Esto me ha traído a la memoria un momento muy desagradable de la historia venezolana reciente. Veinticuatro años atrás, en mil novecientos noventa y nueve, cuando ocurrió el deslave de Vargas, en aquel momento, en aquel fin de semana, Hugo Chávez había convocado a un referendo para que le aprobasen su constitución bolivariana, pero llovía y llovía y rápidamente todos se olvidaron de la fulana constitución, que igual la aprobó, porque el litoral central Vargas estaba arrasado por las lluvias, los terribles deslaves. Y el entonces ministro de defensa, recordemos, estamos hablando del primer año de Hugo Chávez, era Raúl Salazar. Y el general Salazar, diligentemente, pues entró en contacto con militares de Estados Unidos, recordemos, él venía de ser el agregado militar de la embajada de Venezuela en la ciudad de Washington, movió sus contactos y zarparon buques con ayuda humanitaria y de rescate a Venezuela. Cuando venían ya cerca de nuestras costas, Fidel Castro llama a Hugo Chávez y le dice, tú estás loco. Si los americanos entran, así sea con la excusa de que van a rescatar, no van a salir de allí. Y Hugo Chávez, pues, que hacía absolutamente todo lo que le decía y ordenaba el señor Castro, pues, dejó en ridículo a su ministro de la defensa y le dijo, general Salazar, devuelva inmediatamente esos buques que no son bienvenidos en la tierra bolivariana, etcétera, etcétera. Es más o menos lo mismo, el mismo proceder que tiene este Mohammed Sexto. Eso ocurre, pues, cuando estos líderes autoritarios se sienten dueños de los países y no les importa el sacrificio, el sufrimiento por desgracias naturales o por los motivos que sean que tiene la población. Ellos son, en realidad, en rigor, lo único que importa. Ya sabemos qué ocurrió después. Carlos Genatio fue nombrado ministro especial para la reconstrucción de Vargas. Se movió con rapidez. Genatios convocó expertos para trazar un plan de reconstrucción extraordinario. Se estimaba que después de la desgracia, después del deslave, Vargas podría renacer de nuevo y convertirse en un gran paraíso turístico, algo maravilloso. Todo eso quedó en el abandono a Genatios, le despacharon por la puerta de atrás, tuvo que irse hasta del país, y el resto es historia. Casi un cuarto de siglo hace de eso. Y no se nos olvida. Son las 9 y 18 minutos de la mañana. Vamos a un pequeño corte, y ya regresamos entonces con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es en Conexión Radio, por éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón, en Conexión Radio, por éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. El expresidente estadounidense, Donald Trump, solicitó este lunes la recusación de Tania Chutkan, la jueza encargada del caso en el que se lo acusa de conspirar para anular las elecciones de 2020. Insistió Trump que la jueza debería dejar el proceso por las declaraciones que hizo en el pasado sobre el expediente y que demuestran su parcialidad. También lo dijeron los abogados del expresidente. En relación a otros casos, la jueza ha sugerido que el presidente Trump debería ser procesado y encarcelado, dijeron. Tales declaraciones hechas antes de que comenzara este caso y sin el debido proceso, son inherentemente descalificadoras. Kevin McCarthy, el Speaker de la Cámara de Representantes, plantea decirle a los republicanos de la Cámara, en reunión el próximo jueves, que iniciar una investigación de juicio político, impeachment, contra Joe Biden, es el siguiente paso lógico en las investigaciones del Partido Republicano sobre el presidente y su hijo Hunter Biden. Pedirá a la Cámara de Representantes que formalice la investigación de juicio político para obtener los registros bancarios y otros documentos de la familia Biden. El gobierno de Biden allanó el camino para la liberación de cinco ciudadanos estadounidenses detenidos en Irán al emitir una execución general para los bancos internacionales, para que los bancos internacionales transfieran seis mil millones de dólares en dinero iraní congelado desde Corea del Sur a Qatar, sin temor a sanciones de Estados Unidos. Además, como parte del acuerdo, la administración acordó liberar a cinco ciudadanos iraníes detenidos en Estados Unidos. El exoplaneta K218B, a 120 años luz de nuestro sistema solar y ubicado en la zona de habitabilidad de su estrella, tiene en la atmósfera moléculas portadoras de carbono, entre ellas metano y dióxido de carbono, según el análisis de datos aportados por el telescopio espacial James Webb. Observaciones previas del telescopio Hubble ya habían señalado que podría ser un exoplaneta de tipo Heyshen, con potencial para poseer una atmósfera rica en hidrógeno y una superficie cubierta de océanos de agua. En otras palabras, podría albergar vida. Hoy comienza un juicio por monopolio contra Google, el mayor juicio antimonopolio tecnológico en más de dos décadas. El Departamento de Justicia, con más de 30 fiscales generales estatales, acusó al gigante tecnológico de violar las leyes antimonopolio al supuestamente abusar de su dominio en las búsquedas y la publicidad de búsquedas para suprimir la competencia. La prueba se centrará en los miles de millones de dólares que Google pagó a los creadores de navegadores, como Apple, para garantizar que su motor de búsqueda fuera el predeterminado. También abordará los contratos con fabricantes de teléfonos Android que les exigen precargar aplicaciones de Google, que a menudo no se pueden eliminar. Las autoridades dicen que el resultado es un monopolio que se refuerza a sí mismo y que ha bloqueado el 90 por ciento de los canales de búsqueda, obstruyendo la competencia. Son las 9 y 25 minutos. Lo que ocurre en Venezuela, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. A 55 por ciento de los venezolanos no le importa que un candidato a primarias esté inhabilitado, ya que presume que se podría lograr una habilitación para que participen las primarias, según informó Saúl Cabrera, presidente de la encuestadora Consultores 21. Cabrera indicó que la mitad de la población tiene interés en las primarias y que de ese 50 por ciento de la población hay 16 por ciento seguro de participar, es decir, 2 millones 500 mil personas. María Corina Machado sigue encabezando la intención al voto. Ahondemos en esta información, vamos a Caracas para conversar precisamente con Saúl Cabrera. Saúl, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola, César Miguel, gracias por la llamada, gracias por la atención de ustedes. Saúl, ¿de cuándo es este estudio? De hace como dos meses, César. Mira, hace... Recogimos el campo, pero eso se viene manteniendo así desde el año pasado, si se quiere. ¿Qué lectura le podemos dar a eso? Más de la mitad de los venezolanos que quieren votar dicen no importa que el candidato esté inhabilitado. Bueno, la lectura, tú, entre los datos que ahorita recogiste, tiene un poco el porqué de eso, ¿no? Más o menos la mitad de la población, posiblemente un poco más, 55 por ciento en algunos registros, pero alrededor del 50 por ciento, se siente opositor o cercano a los valores que representa la oposición venezolana en su amplio espectro, ¿no? No hablando de cada una de las oposiciones, sino el concepto de oposición. Y ese 50 por ciento de gente que logra identificarse de alguna manera como opositor, por supuesto que tiene interés en las primarias. Y si bien es cierto que el 50 por ciento, 55 de la población dice que no le importa que el candidato que triunfe en una primaria esté inhabilitado, cuando yo me quedo con los opositores, eso sube a dos tercios de la población. Es decir, dos de cada tres opositores dicen no importarle que el candidato opositor estuviera inhabilitado, porque, por supuesto, presumen que la presión internacional y la presión interna y los acuerdos, etcétera, van a hacer que ese candidato pueda competir y habilitar. Eso está razonado así en el estudio, esos elementos que podrían ejercer presión para que se levantase la inhabilitación. Sí, 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 sí está. Y en sesiones del grupo también lo hemos contactado. Y además es como una cosa lógica, pues nadie, nadie dice, digamos, en este caso querer habilitar a alguien para que vaya a una elección si tiene la seguridad de que no va a poder competir. En todo caso, la gente busca escoger el candidato que en cada momento específico le parece el mejor para cada situación específica y después de eso hacer el esfuerzo. No por buscar que pueda competir o correr en la elección. También pudiera darse, y la gente lo sabe, pues porque lo maneja lo que pasó en uno de los estados venezolanos en Marina, que pasó exactamente eso, y la oposición inteligentemente, podría pensar uno, a pesar de que con algo de rechazo por algunos opositores, cambió el candidato, pues un candidato que el gobierno pensó que iba a ser mal candidato y que podían ganar de una elección y terminaban igual perdiendo la elección, porque la gente lo que, en realidad lo que estaba buscando es alguien que pudiera sacar al gobierno del poder, pues, en este caso en el estado de Marina. Saúl, habida cuenta de que en este estudio María Corina Machado sigue encabezando la intención del voto, y habida cuenta de que ella es la inhabilitada, estaríamos hablando entonces en esta encuesta del voto duro por María Corina Machado. Bueno, y por Enrique Capriles también, porque también está inhabilitado, ¿no? Y el otro es el candidato de voluntad popular, que tampoco es que tiene muchos números, pero también tiene algo que también está inhabilitado. Entonces, es una paradoja que María Corina, por supuesto, en primer lugar, que es la que está encabezando las encuestas, pero los que siguen en los siguientes lugares, o en todo caso, los que siguen de segundo, que es Enrique Capriles, también está inhabilitado. Entonces, la gente pareciera buscar el mejor candidato, y no el candidato que tenga la condición de poder cumplirlo. Sí. ¿Cuánto es la distancia, la diferencia entre Machado y Capriles? Es más o menos importante. Machado debe tener algo así como cerca, en población general, cerca del 30%, 27%, o algo por el estilo, y Capriles debe tener 10 o 10 por ciento, ¿no? Sí, eso es. Y por supuesto, es un proceso que estamos, bueno, ya Capriles está más cerca, pero todavía falta como un mes y algo para que se dé, y donde hay gente que piensa que las maquinarias van a tener alguna importancia, siempre la tienen, pero también estos procesos electorales últimamente, donde las maquinarias tienen una expresión que tiene algún peso, pero la nueva manera de la gente comunicarse con el liderazgo, todo el resurgimiento del internet y de la relación directa a través de las redes sociales, de la gente con lo que cree, pues hace que sea una elección complicada, y que lo que quiera, el liderazgo va a ser preeminente a lo que pudiera ser la maquinaria de los partidos, ¿no? Sí. Desde la tarde de este domingo 10 de septiembre, usuarios de la web en Venezuela notaron que el portal buscadorprimarias2023.com no se podía acceder desde alguna de las principales empresas subministradoras de internet del país, indica un reporte de la ONG BES Sin Filtro. Ya en la noche de este lunes 11 de septiembre, la gran mayoría de las operadoras nacionales mantienen bloqueado el recurso que la Comisión Nacional de Primaria habilitó para que a votantes puedan conocer los lugares donde se instalarán las mesas para elegir al candidato opositor a las presidenciales del 2024. El periodista Alejandro Acosta tendrá su audiencia de presentación hoy ante el Tribunal Primero de Control de Amazonas, donde es presentado horas después de ser detenido, según informó el Instituto Prensa y Sociedad IPIS de Venezuela a través de su cuenta en X. Aún se desconoce qué cargos le están imputando al comunicador, quien fue apresado en el municipio Atabapo del estado Amazonas y posteriormente trasladado hasta Puerto Ayacucho. Son las 9 y 33 minutos. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. México superó a China como el mayor socio comercial de Estados Unidos a medida que las crecientes tensiones entre Beijing y Washington llevaron a los fabricantes estadounidenses a trasladar las líneas de suministro más cerca de casa. Un aumento del 40% de la inversión extranjera directa en México en el 2023, liderada por una fábrica de Tesla de 10 mil millones de dólares, ha convertido al peso mexicano en la moneda con mejor desempeño del mundo este año. La Organización Internacional para las Migraciones registró en 2022 la muerte o desaparición de 686 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, que se confirma un año más como la ruta terrestre más mortal para los migrantes, según destacó esta agencia de Naciones Unidas. La OIM también indicó que 2022 fue el año con más muertes y desapariciones de personas en movilidad en todo el continente americano. 1,457 en total, casi la mitad de ellas registradas en la citada frontera, según señaló la agencia con datos de su proyecto Migrantes Desaparecidos, que hace un seguimiento constante de víctimas en rutas migratorias. El presidente dominicano, Luis Abinader, anunció el lunes que suspendió la emisión de visas para los haitianos y amenazó con cerrar la frontera en el más reciente incidente entre ambos países que mantienen relaciones tensas desde hace meses. La medida, implementada por el mandatario Luis Abinader, fue motivada por la reciente excavación de un canal en suelo haitiano que, según funcionarios dominicanos, desviará agua del río masacre que corre entre ambos países. No está claro quién autorizó la excavación del canal en Haití. El paso del ciclón extratropical que castigó hace una semana el sur de Brasil ha causado hasta el momento 47 muertos, 46 desaparecidos, 924 heridos y más de 340 mil damnificados, según informaron las autoridades. El presidente Alberto Fernández apuntó este lunes contra el Fondo Monetario Internacional, ya que consideró que tiene exactamente la misma lógica que un fondo buitre. Además, señaló que las soluciones que propone el organismo son siempre las mismas. En ese sentido, Fernández agregó, un fondo buitre, como su nombre indica, actúa como un buitre. Nuestros abuelos dirán, son usureros, viven de asfixiarnos con los intereses por la plata que nos prestaron. Ahora el fondo nació como prestamista de última instancia. Todo eso se tergiversó. Así explicó Fernández en el Destape Radio, tras su participación en la cumbre del G20, que se celebró en India este fin de semana. La lógica del presidente argentino es apabullante. Si se le dice buitre es porque actúa como un buitre, y por lo tanto es un buitre. 9 y 36 minutos. El líder norcoreano Kim Jong-un llegó a Rusia en medio de preocupaciones occidentales de que brindará apoyo militar a la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Después de décadas de relaciones complicadas, frías y calientes, los dos países se han acercado desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022. El vínculo ha sido impulsado por la necesidad de Putin de suministros de guerra y los esfuerzos de Kim por impulsar sus asociaciones con sus aliados tradicionales, Moscú y Beijing, mientras intenta salir del aislamiento diplomático. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este martes que el ejército ruso no puede parar las acciones bélicas en Ucrania mientras dure la contraofensiva de Kiev en el este y sur del país. Dijo, ellos van a contraatacar y nosotros decimos que paramos. Eso fue como una pregunta retórica que hizo el jefe del Kremlin durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental de Vladivostok y agregó que eso es imposible. Marruecos. Los aldeanos lloraron por sus familiares perdidos entre los escombros de sus casas en el día de ayer mientras el número de muertos por el terremoto aumentaba a más de 2.800 y los rescatistas corrían contra el tiempo para encontrar supervivientes. Marruecos ha justificado el rechazo de la ayuda humanitaria por parte de Francia y Alemania argumentando que quieren un mayor control para evitar una falta de coordinación que podría ser contraproducente. Sin embargo, en un comunicado anterior, las autoridades habían señalado que solo aceptaban la ayuda de sus aliados. Los efectivos desplazados por la ONG española Bomberos Unidos Sin Fronteras hasta la zona de Marruecos, afectada por terremoto del pasado viernes, descartan casi al 100% poder encontrar a alguien con vida bajo los escombros cuatro días después del siniestro. Casi una de cada tres cirujanas del sistema público de salud británico aseguró haber sufrido una agresión sexual en los últimos cinco años, según un nuevo estudio. El informe publicado por el Diario Británico de Cirugía se elaboró a partir de encuestas a 1.704 trabajadoras de quirófanos desde cirujanos a médicos residentes, más de la mitad de ellos mujeres. A 30 años de la firma de los acuerdos de Oslo, israelíes y palestinos viven nuevos picos de violencia y radicalización que, según negociadores a ambos lados del muro, no hacen más que profundizar el deterioro de estas décadas y alejar cualquier posibilidad de diálogo o acercamiento. Cuando el 13 de septiembre de 1993, ante una enorme ovación inundada de optimismo, Isaac Rabin y Yassir Arafat sellaron un prolongado e histórico apretón de manos en la Casa Blanca, ninguno de los presentes habría imaginado que, 30 años después, el conflicto estaría sumergido en una espiral de muerte, destrucción y desesperanza. Israelíes y palestinos cuentan las muertes en miles, más de 10.000 palestinos y más de 1.500 israelíes, los muros en kilómetros, más de 60 en la frontera con Gaza y más de 500 con Cisjordania ocupada y los intentos de reconciliación en negativo. El crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, se vendió el lunes a 93.12 dólares por barril, con una subida de 0.3% respecto al viernes, que lo deja en su nivel más alto desde el 14 de noviembre de 2022, según informó el grupo petrolero con sede en Viena. El valor del barril, usado como referencia por la OPEP, prosiguió así la sostenida tendencia al alza, que mantiene desde principios de julio, cuando Arabia Saudita y Rusia comenzaron a implementar sendos recortes de sus suministros por un total de 1.3 millones de dólares de barriles diarios. Según los analistas, los recientes anuncios de Riyadh y Moscú de que extenderán esas reducciones hasta el fin de año han reforzado entonces la presión alcista en los petroprecios. Nueve y cuarenta y un minutos de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en Conexión Radio por éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio. Es hora de hacer contacto con Hany Martínez, abogada de accidentes. Hany, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos en nuestras oficinas, nuestro equipo trabajando 24-7 para todas las personas que están en un accidente los fines de semana, en las noches, los viernes, en las noches, y queremos recordarle que en la Florida usted solamente tiene 14 días para hacer un reclamo. Si usted nos llama en el día 15, en el día 16, pues es demasiado tarde y puede perder todo el derecho. Así que no confíe en los seguros, confíe en tener un abogado desde la escena del accidente, especialmente cuando no le cuesta absolutamente nada. Y ya Hany se lo acaba de decir, ellos trabajan 24-7 de manera que el teléfono de Hany Martínez World usted la debe tener en la memoria de su teléfono celular porque no sabe cuándo lo va a necesitar. Se lo digo de seguidas. 855-55 855-55 que equivale a 855-365-6755. Les repito, 855-365-6755. Hany, ¿por qué es importantísimo contactarte a ti y no a cualquier otro escritorio de abogados? Bueno, es súper importante porque cuando usted nos llama a nosotros, número uno, a lo mejor usted dice, oh, es Hany Martínez World y es los abogados que salen con la canción y con el 855. Para la compañía de seguro, sabe que somos una compañía que tenemos más de 10 años especializados en accidentes, que tenemos un equipo que si no da el dinero que estamos peleando, tenemos un equipo de abogados que van hasta el final y ganan los juicios, como hablamos, al primer, en principio de año, cerramos un caso por exceso de 100 millones de dólares. Acabamos este mes pasado cerrar un caso por 1.7 millones. La semana pasada cerramos un caso por más de un millón de dólares. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la compañía de seguro sabe que si no nos dan la oferta que le corresponde a nuestro cliente, tenemos abogados que van a ir a juicio y van a ganar en corte. Por eso es que usted necesita abogados especializados en accidentes. No llame a cualquier abogado, llame a Hany Martínez World. Le repito el teléfono, 855-55-855-55 que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hany? Esto es todo. Estamos aquí. Pase por nuestras oficinas en Miami Lakes a visitarnos. Por allí pasaremos. Muchísimas gracias, Hany. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Hany Martínez World, abogada de accidentes. Un juez federal rechazó el intento del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca en los tiempos de Donald Trump, el señor Mark Meadows, de trasladar su caso penal en Georgia a un tribunal federal. Este es un revés significativo para Meadows y una señal preocupante para el propio expresidente Donald Trump y los demás 19 coacusados. ¿Por qué? Vamos a ver esto desde el punto de vista político. Vamos hasta la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está el periodista de The Hill, Rafael Bernal. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Un gusto, como siempre. Rafael, ¿qué lectura se le está dando allá en Washington a esta decisión del juez federal? Pues, en general, se lee peligro legal para el expresidente Trump. ¿Por qué? Porque al negarle a Mark Meadows, al ex jefe de gabinete, la posibilidad de cambiar su juicio penal a una corte federal, básicamente se les borra el concepto fundamental de la defensa que están presentando los coacusados en este asunto, y también hay la posibilidad de que se ha televisado el juicio en el condado de Fulton, y además el jurado se va a elegir entre gente que vive en ese condado, que es una parte de Atlanta que es altamente demócrata, entonces va a ser más difícil para la defensa encontrar jurados que más gente que apoyen al expresidente Trump y sus esfuerzos de enero del 2021. ¿Qué puede ocurrir entonces? ¿Cuáles podrían ser las diversas estrategias? Pues, en teoría, el expresidente Trump hoy mismo tenía que presentar una petición similar para mover su juicio también a la Corte Federal, y pueden ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir con Meadows directamente que antes de que acabe su apelación, porque obviamente apeló la decisión del pasado viernes que le negó la mudanza de su asunto, antes de que acabe su apelación, podría ya estar el sentenciado, bueno, no sentenciado, pero declarado culpable en la Corte del Condado de Fulton. Entonces, obviamente en ese caso, su apelación pues ya no tendría mucho sentido. En lo que está pidiendo ahora es que la Corte Federal detenga al menos el momento en que lo declaren culpable o inocente, que seguramente será culpable, digamos, el asunto está bastante bien armado, parece ser. Entonces, básicamente detener, que se pueda llevar a cabo el juicio, se termine el juicio, pero no se revele el resultado, digamos, hasta que acabe su apelación, es lo que está pidiendo ahora. Obviamente, el punto de detener coacusados en un mismo delito bajo estos delitos de lo que se llama el rico, que está diseñado para perseguir al crimen organizado, el punto es hacer que los intereses de los coacusados vayan en contra el uno o el otro. Entonces, que a un coacusado le convenga echarle la culpa al otro y revelar más sobre lo que sucedió. Entonces, probablemente es lo que esté buscando la fiscal ahí. ¿Y cuán factible es que eso pueda ocurrir, Rafael? Pues, no sabemos, ¿no? Pero con este grupo no sabemos si su lealtad era al poder o a la persona. Y lo que quiere la fiscal es ponerlos en una situación en que, pues, lo sepamos todos, ¿no? En que se le puedan voltear finalmente al expresidente Trump, porque claramente el indiciado principal es el expresidente Trump. Bueno, la verdad es que los que acompañaron al presidente Trump en su gestión de gobierno no le han sido muy leales después. Basta ver el caso de William Barr, por ejemplo, el exfiscal general, ¿no? Sí, y Barr se cubrió legalmente. Barr, por eso, no es uno de los coindiciados en ninguno de estos asuntos, porque por algo era fiscal general. Es reconocido como un buen abogado, una buena mente jurídica, digamos. Tiene posiciones que mucha gente no comparte, sobre todo sobre el poder del Ejecutivo Federal. Pero él se protegió de antemano. Estos acusados son gente que se fue con Trump hasta el final. Y yo creo que es muy posible que no supieron el momento en que pudieron haber estado cometiendo delitos. Ya. Que no identificaron ese momento. Es el momento que ahora les está identificando la fiscal. Ya veo. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias por la invitación. Rafael Bernal, es periodista de The Hill, nos habló desde Washington. 9 y 53 minutos. Las noticias de este momento. En Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? El exsecretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo ayer que esperará a ver cómo el partido gobernante del presidente Andrés Manuel López Obrador maneja su llamado a anular su recién concluido proceso de selección de candidatos presidenciales, pero advirtió que si no está satisfecho, abandonará el partido. Ebrard dijo que su equipo ha presentado evidencia de numerosas irregularidades a la dirección del partido, entre ellas, el uso de programas sociales del gobierno para beneficiar la candidatura de Chainbound y la intervención de funcionarios del gobierno en el proceso. Dijo, si esos incidentes siguen igual, no me interesará quedarme en Morena. En la división del partido, pues, está cantada. Gracias, Flor Alicia. Son las 9 y 54 minutos de la mañana. En un tren ultra blindado, no sé qué querrá decir eso, pero así lo ha identificado alguna prensa internacional, Kim Jong-un cruzó la frontera para reunirse en Rusia con Vladimir Putin. Curioso este encuentro. Ninguno de los dos sale mucho. Putin no ha salido de Rusia en lo que va de año. Y Kim no salía de Corea del Norte en cuatro años. Tanto Rusia como Corea del Norte han sido acusadas de convertirse en estados rebeldes. Ambos están bajo fuertes sanciones internacionales. Ambos gobiernos critican la hegemonía de Estados Unidos. A menudo un enemigo común puede acercar a los líderes. El tema de conversación, al parecer, será Ucrania, la guerra, y lo que pueda hacer en ese sentido Kim Jong-un, un hombre, pues, que está armado literalmente hasta los dientes. ¿Qué puede deparar esa reunión? Vamos a consultar con el profesor César Niño, doctor en Relaciones Internacionales. Vamos hasta la ciudad de Bogotá. César, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César. Un gusto estar contigo otra vez conversando. A ver, ¿qué se busca con esta reunión? ¿Quién la ha convocado? ¿Qué se pretende? ¿Qué se puede lograr? Bueno, esta reunión es, por ahora, bastante especulativa. Los medios de comunicación han tratado de sortear un poco de qué puede tratar y de qué iría esta reunión. Recordemos que hace un par de semanas, inteligencia de los Estados Unidos ya había advertido de un posible encuentro entre Kim Jong-un y Vladimir Putin, pero el lugar aún no estaba detectado, por lo menos identificado por los sistemas de inteligencia de Estados Unidos. En esta oportunidad se confirma, en efecto, que Kim Jong-un ha pasado la frontera por el extremo oriente de Rusia, en una pequeña provincia ubicada al oriente tanto de Rusia como de Corea del Norte. Y esto significa, de alguna u otra manera, un acercamiento diplomático, militar y, por supuesto, de cooperación para sortear todas las, digamos que, las tensiones que Occidente le ha impuesto a ambos regímenes políticos. Recordemos que ambos son de corte autoritario, recordemos que ambos tienen armas nucleares, y recordemos que, en efecto, la propuesta de Kim Jong-un de reunirse con Vladimir Putin tiene que ver un poco con intercambio de favores. Un favor que podría reclamar Kim Jong-un podría ser, en efecto, una suerte de alivios diplomáticos y económicos, ayuda humanitaria, y, por supuesto, de parte de Rusia sería arsenal y, por supuesto, dimensiones a propósito de las, de las, de las, de municiones para la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania ha evidenciado que el poderío militar ruso no era tan grande como se sospechaba. No sé si a nivel de, del parque bélico o a nivel de las estrategias militares, los comandos, en fin. Pero, ¿qué tanto militarmente tiene Kim Jong-un, aparte de estos, estos misiles con los que juega cada cierto tiempo? Bueno, por fortuna, el complejo militar industrial norcoreano no parece ser el más sofisticado de todos. Corea del Norte es un país pobre. Corea del Norte es un país que su población pasa y padece hambre. Esto significa que no tiene una de las mayores reservas, por lo menos, de pie de fuerza con la suficiente capacidad física y geológica, si lo queremos ver así, para enfrentar un escenario de conflicto armado internacional. No obstante, las armas sí son peligrosas. Que no tenga armas sofisticadas no significa que no tenga armas peligrosas. Y esas armas peligrosas pueden estar recurriéndose a armas nucleares, por supuesto, como las ha mostrado recurrentemente y con frecuencia el dictador Kim Jong-un. Pero Corea del Sur también tiene una suerte de blindajes frente a las maniobras militares de Corea del Norte que responden a, por fortuna, para Occidente, digamos, de alguna u otra manera, por el respaldo estadounidense. Aquí es importante tener en cuenta algo, y es que el equilibrio de poder en la zona está altamente erosionado por las maniobras militares rusas y norcoreanas. Hay que mirar con bastante luto y con bastante detalle las maniobras que Kim Jong-un va a proceder a hacer seguramente en los próximos días. La semana pasada estuvo Antony Blinken en Ucrania. Esto pudo haber empujado un poco al aceleramiento de esta cumbre que se celebra, que recordemos le han llamado el Foro Económico de Oriente. Ya. Bien, ¿el encuentro cuándo se dará formalmente? ¿Qué información maneja, César? Bueno, se tiene previsto que sea para las horas de la tarde-noche de nosotros en Occidente, digamos, de alguna u otra manera, aunque todo sería de especulación, ¿no? Recordemos que con este tipo de secretismos de los regímenes autoritarios, a todo puede pasar, hasta el desplazamiento de Kim Jong-un por un tren blindado. Nos recuerda un poco las películas de James Bond en los mejores años, ¿no? Y esto significará de alguna u otra manera una cumbre de alto nivel. Seguramente no habrá rueda de prensa, sino serán pagos bajo la mesa. La estrategia aquí es tener bajo su sobra a Occidente. Ya. César, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti, César. Muchas gracias por la conversación. César Niño, internacionalista, nos habló desde la ciudad de Bogotá. Diez en punto de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón, en Conexión Radio, por éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio. Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con experiencia y conocimiento. Y ese, precisamente, es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras, que suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR, 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya arroba canerofadul.com. El caso Odebrecht es uno de los más representativos de corrupción en América Latina, con la distribución millonaria para políticos, empresarios y exfuncionarios en 12 países. Una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10 países más de América Latina, señala a la constructora brasileña Odebrecht. En esta investigación se detalla cómo la constructora habría realizado coimas de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de unos 12 países. Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. En muchos de esos países, pues, se ha castigado, han ido presos unos, otros, pero el país donde la impunidad está prácticamente intacta es en Venezuela. ¿Por qué? Vamos a abordar este tema con Mercedes de Freitas. Mercedes es de las personas que más ha investigado el caso. Ella es la directora de la ONG Transparencia Venezuela, está en Caracas. Mercedes, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en este programa de hoy. Buenos días, César Miguel. Saludos para todos. Y en la Ciudad de México está el periodista de Armando.info, Joseph Polizuc. Joseph, muy buenos días. Gracias por sumarte al foro de hoy. Joseph. Buen día, César. Gracias a ustedes. Gracias por sumarte. ¿Por qué Venezuela pasa prácticamente por debajo de la mesa a la hora de las investigaciones y eventuales castigos por la corrupción en Odebrecht? Comencemos con Mercedes de Freitas. Bueno, porque como en el resto de los casos importantes de corrupción, César, lo que hemos visto es que el sistema de justicia en Venezuela está capturado por el alto gobierno responsable de estos contratos. Estamos hablando de que durante muchos años se hicieron una larga lista de contratos. El número de contratos varía dependiendo de cuántos los vemos, pero hay más de 20 grandes contratos. Digo grandes contratos porque estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? Y de esos contratos la ejecución es bajísima, por eso es que tenemos esa larguísima lista. Cualquier persona que recorra Venezuela se va a encontrar con más de una de esas obras paralizadas. Es decir, se iniciaron, se pagaron en porcentajes altísimos, o sea, la ejecución física es muy baja y la ejecución financiera muy alta. Es decir, pagaban sin que las obras estuvieran avanzadas o terminadas. Eso la justicia venezolana no lo ha investigado o lo trató de investigar hasta el 2017. Se dice que la razón principal por la que sale de la Fiscalía General de la República, Luis Ortega Díaz, es precisamente porque había mandado a varios, a Pedro y Luis, dos fiscales de la Fiscalía 51, a Brasil a tomar declaración de Eucenando Acevedo, muy conocido en Venezuela porque era el jefe de Odebrecht y salía en muchos programas de Aló Presidente. Cuando toma declaración a Eucenando Acevedo en la Fiscalía Brasilera, creo que estaban en Curitiba, pues ya esos, el fiscal Pedro no pudo regresar a Venezuela porque tenía orden de captura. El que regresó fue Luis Martínez y el pobre creo que todavía está preso. Es decir, la justicia venezolana metió preso al fiscal que fue a levantar información sobre los tratos de Odebrecht en Venezuela con los funcionarios públicos venezolanos. Y de la investigación no se supo nada más. Cuando nosotros hemos ido, por casualidad, hemos llevado a otros casos menores que sí podemos entrar a la Fiscalía y conversar con la gente y siempre preguntamos, mire, ¿qué pasa con Odebrecht? Y siempre nos señalan, sí, bueno, eso está por ahí engavetado, nosotros no sabemos nada. Siempre los jóvenes nunca dicen nada. Mercedes de Freitas. Mercedes acaba de decir, por ejemplo, se pagaban las obras sin que estuviesen terminadas. Desde más de un lustro, casi 10 años, pues tenemos en las Mercedes, en el este de Caracas, ese hueco inmenso donde iba a ir, no sé, la línea 5 del metro. Y en el metro estaba al frente el señor Jaiman El Trudy, de quien, se ha dicho, Armando Info ha informado, tiene un apartamento de lujo en París, esto y lo otro, por aquí y por allá, más transferencias millonarias para el general Gustavo González López. Entonces, ¿qué ha pasado con estos personajes? ¿Cómo fue el proceso de enriquecimiento y de obras que quedaron como grandes elefantes blancos? Le pregunto a Joseph Polizuc y Armando Info. Claro, César, y volviendo a la pregunta inicial, recuerdo esta frase, no vamos a caer en especulaciones. Esa ha sido la declaración que el fiscal Tarek William Zappa ha dicho sobre Odebrecht. No es que no hubo voluntad para investigar, es que hubo voluntad para no investigar. Porque si unos periodistas como nosotros hemos podido encontrar apartamentos en París y en Portugal, a nombre de la esposa del exministro Jaimán El Trudy, si hemos podido documentar que se compraron, se adquirieron una visa dorada en Portugal, en Europa, si hemos podido encontrar, en el caso de Jaimán El Trudy, los invito a que se conecten a la página Armando.info, pero si mal no recuerdo eran unas 92 millones de dólares en Suiza. Y así hemos podido armar poco a poco o algunas piezas del rompecabezas que nunca pudo o nunca ahí la justicia se abocó a investigar. A ver, ¿qué nos puedes decir, Joseph, de El Trudy? Bueno, El Trudy ha sido, en mi carrera periodística, uno de los pocos personajes en los que hemos podido mostrar la corrupción directa, como decimos en periodismo e investigación, follow the money. Y hemos podido precisar, y otra vez los invito a que se conecten y a que consulten varios de los reportajes que hemos hecho sobre Odebrecht. Y hay un desparpajo muy grande, hemos intentado tener alguna respuesta de él, desde sus teléfonos, sus páginas, sus plataformas, y no ha habido ninguna manera. Lo pueden ver en la página jaimangeltrudy.com con titulares, cuando menos, pintorescos, sobre ambiente, energías limpias, etcétera, etcétera, pero nunca ha vuelto a hablar sobre Odebrecht, que cuando menos tiene una responsabilidad política, pero es que hemos podido documentar que, a nombre de su esposa y de su suegra, pudo acumular fortuna en países como Suiza, Portugal, Francia. Ya. Mercedes, cuando ocurre esto que nos ha señalado, que le mereció la salida a Luis Ortega Díaz, la prisión al fiscal que regresó, ¿de dónde venía la estructura de mando? Es decir, ¿quién da la última palabra para decir esto sí, esto no, y esa persona va presa? Bueno, todo empieza por la cabeza. Recuerden que están en internet, creo que todavía están, no sé si ya lo borraron, pero nosotros tenemos eso de información bajada. Las veces que el presidente Chávez se sentaba en alo ciudadano, en alo presidente, o las veces que el presidente firmaba contratos con este personaje, Eucenando Acevedo, es decir, desde la presidencia de la república, bajaban como las órdenes de contratar con Odebrecht, pero directamente además los ministros, tú que preguntabas ahora por Jaiman El Trudy, si entran en la página de transparencia, si entran en el menú de investigaciones, ahí está, pueden escoger Odebrecht, ahí van a encontrar toda la información organizadita, que si los contratos, que si los pagos, y también están los responsables. Tengo aquí en mi pantalla, estoy viendo, las siete obras en donde Jaiman El Trudy firmó los contratos porque fue ministro, o por cuando se firmaron, o porque fue ministro para el seguimiento a obras. Entonces ahí están, el sistema Vial 3 del Puente del Orinoco, el metro de Antímano, el metro Cable de Mariches, el metro de Caracas-Guarenas-Guatire, imagínate ese que lo vemos cada vez que pasamos para Guarenas-Guatire, el metro de Caracas-Línea 5, el metro de Los Teques-Línea 2, y el puente del Zulia, el segundo puente sobre el lago Cacique-Nigales. O sea, cuando uno ve que entonces los que firmaron eran los ministros directamente. Pero es que hay que recordar también, César, que las obras no se hacen por obra y gracias al Espíritu Santo, que firmas un contrato y ya. Las obras significan que hay un departamento, hay un equipo de los ministerios que se ocupa del seguimiento. Hay contratos firmados, y entonces entran los abogados del Estado venezolano responsables, es decir, la Procuraduría General de la República. Pero también hay seguimiento de la Contraloría General, no solo la Procuraduría, sino la Contraloría, que tiene que validar que se estén cumpliendo con las normas que están en la ley, todavía vigentes, aunque hay muchas que las han cambiado por normas de opacidad. Y no pasa nada. O sea, ni el sistema de... ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Contralor, ni el Poder Ciudadano, avanzaron y hicieron algo por este caso, que fueron miles de millones de dólares. Y que además, yo siempre quiero recordar que eran obras necesarias. Sí, claro. Preguntan a la gente de Guarenas y Patires si no necesitan ese metro. Y sin embargo, no solamente, no sé, que hay una diferencia grandísima entre la corrupción de Odebrecht en América Latina y la nuestra. En el resto de los países de América Latina donde pagaron soborno, financiaron campaña, sobreprecio, un desastre, en esos países terminaron las obras. Pero en Venezuela no las terminaron. Y eso tiene que ver también con la responsabilidad del Estado en donde no es que no le importa pagar soborno, no es que no le importa recibir fondos para la política, sino que además no le importa si las obras se terminan. Ya. ¿Hay idea, hablaba Mercedes de Freit, ¿hay idea del monto aproximado de lo que ha costado esta corrupción de Odebrecht? Le pregunto a Joseph Polizuc. Bueno, las obras son más de 30 obras, 32 obras de las cuales, como decían, 17 no están hechas, no están culminadas. Y entonces podemos hablar de 22 mil, de más de 22 mil millones de dólares. Pero el problema es que, ¿qué hacemos con esos elefantes blancos? Ese hueco, César, que tú hablabas en Chuao, que debió ser la línea 5 del metro de Caracas. Sí. Y que no olvidemos que la única línea de metro del mundo con una sola estación es la línea 5 del metro de Caracas con la estación de Colinas de Bellomonte. Si es que eso se puede llamar una línea. Entonces, la dispersión de los recursos fue hecha de una manera que, otra vez, podemos hablar de al menos 22 mil millones de dólares. Pero estoy seguro que es mucho más y es incuentificable. Porque aquí se lavó dinero mediante compras de obras de arte, lo hemos documentado en Galerías de Caracas. Aquí se lavó y se justificó la hemorragia de dinero mediante el alquiler y adquisición de martillos hidráulicos y equipos para la construcción que no solamente tenían sobreprecios, sino que nunca llegaron a Caracas. Otra vez, las obras ni siquiera existieron. Y, sobre todo, hay una variable que hace inédito el caso Odebrecht en Venezuela y es el control cambiario. En el caso de Tocoma, nosotros pudimos ver cómo Odebrecht compraba en Bolívares y revendía dólares en el mercado negro que explican la hiperinflación que ahora tenemos en nuestro país. Esto fue mucho más que esos elefantes blancos que ahora tenemos en toda Venezuela y que ahora me pregunto qué vamos a hacer con ellos. Porque, ¿hace falta esos mismos recursos para construirlos o qué vamos a hacer? ¿Los vamos a dinamitar? La verdad es que lo que son son mausoleos y monumentos a la corrupción. Muy buena la pregunta que se hace, Joseph. Sí, Mercedes, ya manera de conclusión, por favor. Sí, bueno, te iba a decir que los montos, en efecto, con Tocoma, una obra que la necesitamos urgente por el tema de nuestra luz, nuestro problema con la luz, se pagaron inicialmente en Bolívares y después se volvieron a pagar en Bolívares, en millones de Bolívares y sabemos qué significaba pagar en Bolívares, ¿verdad? Significaba pagar a dólar preferencial. Yo, a manera de conclusión, yo diría, César, que toda esa investigación está pendiente, la justicia venezolana le debe eso al país, la Contraloría le debe eso y eso ha quedado responsabilidad además en manos del presidente Maduro porque además recordemos que Eucenando Acevedo cuando declaró en su estado allí en Brasil, aclaró, lo dijo varias veces y eso está público, ese video salió, se filtró, que él había pagado en efectivo, en maletas de dólares, la campaña, la última campaña del presidente Chávez y que esas maletas se las había entregado al entonces canciller Nicolás Maduro. Entonces, estamos hablando de que la presencia irregular de Odebrecht en Venezuela tiene muchos cabos y todo eso pues nos lo debe la justicia. Por lo pronto, pues contamos con investigaciones para alertar a los venezolanos. Ya. Les quiero agradecer inmensamente pues esta breve conversación de hoy a Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela en Caracas. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a ustedes, encantada de estar aquí y de poder hablar de este tema que la verdad es uno de los temas que hasta me quita el sueño. Ya. Y muchísimas gracias, Josep. Josep Polizuk, cofundador de Armando.info desde Ciudad de México. Gracias, Josep. Gracias, un abrazo. Bien, el reloj indica 10 y 23 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10 y 25 minutos de la mañana. Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida, pues la vas a encontrar en Nando Grill, donde la carne se cocina en vara según la rusa es una justica tradición de los llanos colombo-venezolanos, esa tradición centenaria. Se cocina de manera indirecta de forma que la carne mantiene toda su jugosidad y esa carne se acompaña pues con yuca, yuca asada, yuca frita, hayaquitas, cachapas, arepas, quesos blancos de toda la variedad posible, chicharrón, chorizo, morcilla, como evitar que se le haga uno agua a la boca. Hay 13 de Sendoral, Wichester y Homestead, y pronto en Orlando. Nando, Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Leía temprano que el exoplaneta K218b, tan lejos está que ni siquiera tiene nombre, a 120 años luz de nuestro sistema solar, ubicado en la zona de habitabilidad de su estrella, tiene en la atmósfera moléculas portadoras de carbono, entre ellas metano y dióxido de carbono. Observaciones previas del telescopio Hubble ya habían señalado que podría ser un exoplaneta tipo ASEAN, con potencial para poseer una atmósfera rica en hidrógeno y una superficie cubierta de océanos de agua. Aunque K218b se encuentra en esa zona, se sabe que alberga esto no significa necesariamente que el planeta pueda albergar vida, es lo que me reseñan acá, puede o no puede. Vamos a consultar con un experto, en la línea telefónica está Santiago Vargas Domínguez, el doctor Vargas es doctor en astrofísica y está en Bogotá. Santiago, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por la invitación, muy buenos días César y todos los oyentes. ¿Qué es este exoplaneta y en primer lugar por qué se le llama así? Bueno, se descubrió hace ya algunos años, de hecho, el nombre, la K significa que lo descubrió una misión que se llamaba Kepler, que descubrió cientos, miles de planetas. Entonces, ya teníamos ya conocimiento de la existencia de este planeta y luego lo volvió a observar el telescopio espacial Hubble y ahora lo observa el nuevo telescopio espacial James Webb para ver muchos más detalles de cómo es este planeta, qué elementos tiene y la noticia es que se ha descubierto pues que tiene elementos basados en carbono como es el metano y el dióxido de carbono. Entonces, pero seguiremos investigando sobre esto, ¿no? Todavía no hay nada definitivo. Pero puede o no puede albergar vida? Pues realmente es muy complicado saber la ciencia cierta, ¿no? Hay muchos biomarcadores. ¿Qué significa esto? Si una civilización extraterrestre estuviera desde muy lejos viendo a la Tierra, se daría cuenta que la atmósfera de la Tierra tiene cosas que hacen sospechar que hay vida. Pero realmente para estar seguro pues hay que encontrar esa vida. Entonces, los primeros pasos que estamos dando es encontrando esos biomarcadores. El metano, por ejemplo, es importante porque muchos procesos biológicos, orgánicos, emiten metano igual el dióxido de carbono. Entonces, son unos indicios pero no es nada concluyente hasta el momento. No podemos decir que es un lugar donde haya vida. Floralisa Anzola, nuestra productora quiere preguntarte, Santiago. Sí, Santiago, me llamó mucho la atención una información que aparece en la nota donde se habla de una molécula de dimetilsulfuro. Se supone que la mayor parte de esa molécula presente en la atmósfera terrestre procede del fitoplancton marino. Eso supondría, digo yo, no sé si se puede relacionar que habría fitoplancton, habría eso o existe otra forma de producir esta molécula. Sí, realmente lo complicado es que muchas de esas moléculas o elementos se producen por procesos biológicos pero no exclusivamente. Por eso es que no podemos decir que aún encontrando este dimetilsulfuro podamos asociarlo a que haya vida emitiendo este tipo de molécula. Puede ser un proceso natural y por eso no podemos meter la mano en el fuego y decir si descubrimos esto ya inmediatamente hay vida. No, estamos muy lejos aún de tener certeza sobre esa posible vida. A ver, ¿cuál es la obsesión en el tema de la vida en el espacio exterior? Te lo pregunto como experto que le has dedicado tu vida a esto. Bueno, yo creo que eso respondería una de las preguntas fundamentales en la historia de la humanidad cuya respuesta cambiaría todo y es si estamos solos o no en el universo. Esto cambiaría no solamente la ciencia sino incluso hasta la espiritualidad la cultura bueno, todo cambiaría si nos diéramos cuenta de que el universo está poblado de más civilizaciones y que no estamos solos acá en este inmenso universo. Quería preguntarte Santiago si existen estos planetas exoplanetas que se llaman del tipo ASEAN ¿cuántos de ese tipo hay? De acuerdo bueno, los exoplanetas los hemos estudiado en nuestra galaxia todavía no tenemos la capacidad de ver exoplanetas en otra galaxia pero dentro de nuestra propia galaxia la Vía Láctea hemos estudiado una porción mínima de los posibles exoplanetas en 30 años llevamos 5 mil planetas extrasolares descubiertos esto es una cifra ridícula si pensamos que pueden haber 100 mil millones exoplanetas solo en nuestra galaxia entonces hemos estudiado exoplanetas apenas hasta unos pocos cientos de años luz de la Tierra y la galaxia tiene 100 mil años luz así que estamos todavía en pañales y por eso todavía no hay cosas concluyentes necesitamos telescopios más potentes y mucha más tecnología para poder estudiar más planetas en regiones ya más alejadas de nuestra galaxia y los que hemos estudiado hasta ahora algunos son muy grandes se les llamaba super júpiter otros como este se llaman mini neptunos porque pueden ser más o menos unas tres veces más grandes que la Tierra y los otros que queremos estudiar y ya lo hemos hecho son los que son del tipo terrestre es decir parecidos al tamaño de la Tierra porque de alguna manera tenemos una obsesión de la Tierra que le notificó la Tierra que se le no es que lo le notificó que lo el como que ella es y la Tierra y la Tierra la Tierra Gracias. 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 Encuentren un lugar alto y quédense allí hasta que esto termine. Lamentable. Vamos ahora a otros asuntos. En la línea telefónica tengo en este momento al buen amigo Mauro Guerra de Guerra Financial Group. Mauro, muy buenos días. Gracias por atendernos. César, muy buenos días. Encantado de tenerlos aquí y poderles dar toda la información que pueda a nuestros amigos oyentes. ¿Cómo garantizan las anualidades, un flujo constante de ingresos durante la jubilación? ¿Y cuáles son las diferentes opciones de pago disponibles, Mauro? Bueno, César, la pregunta, como dicen, es larga, pero la realidad es corta. Una anualidad tiene de característica que garantiza ingresos de por vida. Ese es el secreto, que se garantiza ingresos de por vida. Ese es el beneficio. Muchas personas comienzan a recibir, por decir, 20 mil dólares, reciben mil dólares mensuales. Entonces, en 20 meses se le acaba. Si usted tiene una anualidad, la compañía que hace las anualidades, que son usualmente compañías de seguros, van a garantizarle dinero de por vida. Entonces, ellos son capaces de analizar la edad suya y decirle, mire, personas a la edad suya viven tanta cantidad de tiempo. Entonces, no le vamos a dar mil dólares mensuales, pero le podemos dar... Y estoy hablando del ejemplo de 20 mil, que tuviera usted guardados. Le vamos a dar el 4 o el 5%, pero se lo vamos a garantizar de por vida. Y usted tendrá ingresos de por vida. Eso es lo que ofrece una anualidad. Garantía de que usted va a tener ingresos de por vida. Cuando pones ese ejemplo, Mauro, de 20 mil dólares, ¿cómo sería, por favor? 5% de 20 mil dólares, serían 5 por 2, 10, serían mil dólares al año. Entonces, mil dólares usted los recibe usualmente divididos para 12 meses. Ahora, si usted tiene un millón de dólares, entonces usted recibe el 6% aproximadamente. 6% sería de un millón de dólares, 60 mil dólares, o un cheque de 5 mil dólares. No importa los números, es el porcentaje en promedio que usted va a recibir. Ahora, todo depende. Entre más vieja sea la persona para recibir. Ahora, todo depende. Entre más vieja sea la persona, mayores van a ser los ingresos que la compañía va a analizar para poderle dar a la persona. Es un sistema bien interesante, por lo menos conocerlo, para poder tomar una decisión. Muchas personas quisieran tener el dinero cash o en efectivo y no tener un plan de retiro. Pero no es cierto. Cuando una persona ya se acerca a su vejez, quisiera tener garantías. Y eso es lo más importante, César. A ver, yo puedo personalizar una anualidad X y alinearla con mis necesidades y objetivos financieros específicos. Sí. Una persona puede decidir que va a ser una anualidad a dos años, tres años, cinco años, diez años. Todo depende de cómo quiera garantizar el ingreso. Hay personas que necesitan solamente tener el ingreso por enfermedad. Por ejemplo, una persona tiene una enfermedad y dice, nadie, ninguna compañía de seguros me va a asegurar, pero yo necesito esta platica que tengo, hacerla durar mucho más tiempo. Entonces, abre una anualidad que le garantice dinero. Uno, de por vida, dos, por cinco, diez, quince o veinte años. Y se va organizando de acuerdo a la necesidad de cada persona. Es bien interesante ver estos instrumentos que no conocemos, pero traen muchos beneficios. El perjuicio principal, lo malo, es que si la persona tomó una mala decisión, le entregó la plata a la compañía de seguros, escuchen esto, le entregó la plata a la compañía de seguros y se comprometió a recibir una mensualidad, muchas veces comete el error que la compañía ya no le devuelve el dinero a la persona. Escuchen eso, no le devuelve el dinero porque le está garantizando una entrada de por vida. Si se hace de una manera diferente es garantizar el dinero para tener un ingreso mensual, pero tener al mismo tiempo el acceso al dinero va a ser mucho mejor y esta opción también existe. Ya, Mauro, a ver, hablando de riesgos, de peligros, ¿qué debo saber antes de invertir? Ayúdame en eso, por favor. Wow. Existen anualidades que son fijas, son variables, es decir, que los intereses van a variar porque el mercado lo va a variar entre ganancias y pérdidas. Entonces la persona, a medida de que va aumentando su edad, debe disminuir los riesgos. Para eso nosotros hacemos un examen de riesgos y la persona se entera, ah, yo no debería hacer esto porque toda la vida he estado tomando riesgos, ya no debo tomar tanto riesgo y debo ser más conservador con mi dinero. Entonces se hacen análisis de riesgos, César. Esto es muy importante que una persona aprenda a hacerlo. Hay personas que dicen que son conservadoras y al contrario, son agresivas. Y hay personas que dicen, yo soy muy agresivo, pero es mentira. Simplemente están tomando inversiones sin riesgos. Entonces hay que hacer un examen de riesgos para saber, por ejemplo, matemáticas, standard deviation, el beta, las inversiones tienen unos números que se van graduando de acuerdo a lo que la persona quiere tener de objetivo. Anote usted, por favor, este teléfono, 305-777-1767. Le repito, 305-777-1767, que es el teléfono de Guerra Financial Group. También puede usted escribir a www.guerrafinancial.com, donde le va a atender precisamente nuestro buen amigo Mauro Guerra. Mauro, muchísimas gracias por tan importantes consejos. Claro que sí, César. Para mí es un placer. Tenemos 38 personas trabajando en nuestra organización. Yo simplemente doy ideas, pero ustedes, amigos, hagan su llamada. Se van a encontrar con mucha educación. Hacemos los seminarios. Esto también es importante que lo sepan. Muchas gracias de todas maneras, César. Gracias. Un feliz día para ti. Gracias. Mauro Guerra, fundador de Guerra Financial Group. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Críticas porque yo critiqué las guarimbas en su momento y eso. Y las critiqué precisamente por lo que dice la película Simón. Simón, porque Simón no es una película que apoye los sucesos del 2017 o las guarimbas o algo así. Simón es una película sumamente densa. Es una película impactante, importante. Y una película valiente porque le huye a los espejismos, a las frases hechas, a las ideas sencillas, elementales. Es la obra de un joven que no llega a 30 años, como lo es Diego Vicentini, para reflexionar seriamente sobre esto que es un fracaso. Siento que la película nos pega tan duro porque tiene la valentía de demostrarnos por qué fracasamos. Y como bien confesó Vicentini en la sala de cine, lo comentaba ayer en el editorial, en Caracas alguien le dijo que al salir de la película, la película no había terminado. Y eso es quizá lo más importante. Esta es una película que está allí viva, latente. ¿Cómo se hizo una película de esta envergadura? Vamos a preguntarle pues a su productor. En la ciudad de Los Ángeles, donde se hacen las películas, no precisamente en Beverly Hills, pero en Los Ángeles está el productor de Simón, a su vez un gran cineasta venezolano, Marcel Raskin. Marcel, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. César Miguel, muy buenos días, encantado de estar en tu programa de nuevo y de haberte tenido entre nosotros en el día del esquema de Miami. Flor Alicia se incorpora a la conversación que la pudo ver ayer. Sí, señor. Ay, qué bueno, Flor Alicia, qué chévere que la pudiste ver. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo se arma Simón? ¿De dónde viene Simón? ¿Quién es Diego Vicentini y cómo entras tú en contacto con él para poder hacer esta película? Mira, tú sabes que te voy a echar el cuento de dónde viene Diego y de dónde viene Simón y cómo armamos este proyecto. Pero yo creo que Prakriti, mi esposa, que tiene un papel en la película, en el brindis que hicimos en el camerino en la noche del estreno, creo que lo dijo Hermoso, dijo que Simón es un milagro. Simón, desde su gestación y que esté en Venezuela es un milagro. Y pareciera ser como que Simón está siendo cuidada por todos esos caídos a quien la película está dedicada. Porque todas las cosas que nos han pasado con la película han sido francamente milagrosas. Yo conocí a Diego acá en Los Ángeles, primero en un ambiente de venezolanos que vivimos aquí, de gente que está involucrada en el cine, de hecho jugando a voleibol. Nos conocimos jugando a voleibol aquí en Los Ángeles y al tiempo yo no lo tenía mucho a él en el radar, pero hizo el cortometraje y cuando hizo el cortometraje e hizo la gira con el cortometraje fue que fue que supe de él. Y cuando regresó me llamó para creo que creo que de hecho César Miguel fuiste tú quien en algún momento de la gira del cortometraje le dijo bueno, y tú no piensas hacer algo con hacer una película con esto, esto no tiene como piernas más largas. Y bueno eso le quedó en la cabeza y la reacción de la gente con el cortometraje de que aquí había una historia quizás más profunda, más larga, que podía convertirse en su ópera prima. Y bueno me invitó a tomarnos un café para conversar de cine, de la película, de cómo de cómo podía él articular esta cosa, esta idea que estaba todavía en una servilleta de llevar la idea del corto a hacer una película. Y de repente lo que a mí me pasó, lo que a mí me pasó en ese momento es que me vi en ese espejo, porque yo unos cuantos años atrás había estado exactamente en el mismo lugar tomándome un café con un amigo productor contándole una historia que yo quería hacer una película de unos hermanos que jugaban fútbol en un país de béisbol y ese amigo productor me dijo chamo yo no sé cómo vamos a hacer pero yo voy a acompañarte, vamos a hacer esa película y la vamos a producir. De repente como que la vida me puso ahora en ese otro puesto de chamo, yo no sé cómo vamos a hacer esto, pero yo te voy a acompañar y vamos a producir esta película como sea. Lo que son las cosas, yo ni me recordaba de que yo había entrevistado a Diego y le había dicho chico esto tiene las piernas largas, hay que hacer una película. Yo sí, yo sí me recordé porque le hicimos varias entrevistas en radio y televisión a Diego apoyándolo con el cortometraje totalmente. Correcto. Marcel, te quiero decir, yo creo que nadie ha pagado tres entradas para ver tu película, yo pagué tres entradas para ver tu película porque compré las entradas equivocadas que era para el día domingo y cuando fui ayer pues tuve que comprar otra entrada para poder verlas porque estaban vencidas. Pero lo que te puedo decir es que sentí de entrada cuando empezaron las imágenes y se mezclaban las imágenes reales con las imágenes de la película, con el sudor y el frenesí de la actuación de estos actores maravillosos que forman parte de la película. como se sentía uno metido dentro de las marchas, sudados, pero unidos como con una fuerza. Wow, no pude sino empezar desde ese mismo momento a llorar. Y te agradezco muchísimo que esa emoción se haya convertido a través de la película en una manera de reflexionar. Eso es lo que más agradezco de la película porque es verdad que te remueve, pero es verdad que te hace las preguntas que tú te has hecho, es verdad que te deja también respuestas. Y eso te lo quería decir, tengo que agradecértelo. Marcel, ¿qué es lo que más ves en la gente cuando termina la película? ¿Qué te comentas? ¿Qué es lo que más se reitera? Bueno, yo creo que la reacción más común de la gente que ve la película es que es que remueve un dolor que pensamos que teníamos adormecido. O sea, nosotros, el país entero, los venezolanos, para poder sobrevivir tuvimos como que hacer un intento de pasar la página, como poner a un lado ese momento de nuestra historia tan reciente, tan doloroso y tan inexplicable y tan sin sentido, que fue que le dimos a la juventud allá del carro, le dijimos, toma, agarra ahí, por favor, sácanos de este problema, y después nosotros vemos cómo resolvemos, cómo le arrancamos a una generación entera su juventud un poco. Cuando tenían que estar rumbeando, estudiando, viendo quién se enamoraban, qué hacían en la noche, qué música bailaban, si escuchaban salsa, si escuchaban reggaetón, si salían mal a la boleta, si se iban para la playa. No, 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 nosotros le dijimos, por favor, encárguense de sacar el país de este problemón en el que estamos. Y la sensación más común de la gente es eso, creo que, wow, yo pensaba que esto ya no me dolía, yo pensaba que había, que, ay, ya qué fastidio la política en Venezuela, yo no me quiero meter más en este tema, ya eso ni me interesa, y de repente es algo que tenemos muy cerca, muy fresco, un dolor que no hemos podido entender, ni explicar, ni ubicar. Sí. ¿Qué futuro tiene ahora Simón? Porque me escribe acá el oyente Edgar Bravo, mañana gran estreno aquí en Madrid, Cine Capital en la Gran Vía, entradas agotadas. ¿A dónde más va Simón, Marcel? Mira, Simón, nosotros estamos, a propósito, replicando lo que pasó con el corto, que fue que básicamente Diego agarró su película de Bajo el Brazo y se fue ciudad por ciudad, llevándole a la gente la película como si fuéramos una obra de teatro, un monólogo o un concierto de música, un concierto de rock, llevando la película nosotros por el mundo, porque sabemos que hay mucha gente, y muchos venezolanos por el mundo que quieren verla, y el tema de distribución teatrica al cine, eso es posible y es viable, pero es más complicado, más costoso, o sea, esto era como, aquí está la película, vamos a llevarla nosotros a donde la gente está que la quiere ver, y vamos a hacer nosotros mismos ese esfuerzo. Y ha sido un exitazo, pues, o sea, el estreno de Miami fue hermoso, y fue increíble tenerte ahí, lo de Madrid, nosotros alquilamos esa sala de mil puestos, de verdad, de verdad, sin pensar que podíamos poderla llegar, pensando que, bueno, podían venir 500, 600 personas, y se agotó esa broma, y así ha pasado desde que anunciamos la gira a toda la gente en todas partes del mundo, y que, ¿y cuándo la traes para tal ciudad? ¿y cuándo la traes para tal ciudad? ¿y cuándo la traes para tal ciudad? O sea, bueno, estamos tratando de complacer esas peticiones, ver dónde efectivamente hay público, dónde es viable llevarla y tal, para incluirlos en la gira, pero realmente lo más sorprendente y lo más milagroso de Hermano, perdón, es que Fulso, es que... Marcel, ¿dónde se...? En este momento es que está en Venezuela, es que la película está en Venezuela. ¿Dónde se puede informar la gente dónde va a estar Simón? ¿En qué lugar del mundo? Mira, sí, yo creo que el canal oficial de Simón, que es Simón de Film en Instagram, esa es como la vía oficial de comunicación más directa para que la gente sepa dónde está la película. Mira, te leo lo que escribe Rafael Uzcategui de la ONG Provea. Agradezco mucho que la película Simón rompa el silencio impuesto por diferentes intereses sobre lo que pasó en Venezuela en el año 2017. Tenemos que hablar de ello y sacar las lecciones necesarias. Eso es verdad. Marcel, de verdad, enhorabuena. Te felicito. Un abrazo muy fuerte. Extiéndeselo a Diego. Extiéndeselo a Pracriti, a Cristian, que está tan bien. La muchacha americana, que está muy bien también. Se me va a... Llana. Llana. En fin. Se la comieron, de verdad. Maravilloso. Los aplaudo de pie largamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo, Flor Elise. Un abrazo, Flor Elise. Gracias por tenernos acá. Y le haré llegar a todo el equipo este enorme abrazo y felicitaciones que tú nos mandas. Así es. Marcel Raskin, productor de la película Simón. Y creo que ya no nos da oportunidad para... ¿Cómo se llama? Para la sorpresa de hoy. Así que muchísimas gracias por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y a las 10 y 58 minutos para variar, Barbarita. ¡Picho! ¡Ah!